A esta hora de la mañana tenemos el gusto de comunicarnos con la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, para desarrollar algunos temas que preocupan a la ciudadanía. Ministra, bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto poder saludarla. Y trataré de ser muy precisa, Ministra. Me gustaría iniciar preguntando por qué tuvo que salir el Presidente de la República en cadena nacional solicitando que se transparente la información, por más dolorosa que ésta sea. ¿No considera usted que es algo que se debió hacer desde el primer momento? ¿Por qué no fue así? Claro que sí. Se hizo desde el primer momento. Desde el primer momento hemos entregado toda la información disponible, pero algunas cosas hemos consolidado para entregar porque la información del COE no era suficiente. Y creo que eso es algo que se ha evidenciado por todos. La información del COE, así como la manejan las cifras oficiales en todos los otros países, la información del COE son pruebas que se han hecho, personas que dan positivo en esas pruebas, y de esas personas, cuántas tienen una situación grave, están hospitalizadas, ese es un dato que también se incluye, y cuántas defunciones. Pero sin lugar a dudas, la realidad, como lo dijo el Presidente, la realidad sobrepasa esos registros oficiales. Y tenemos en el Ecuador, como en todo el mundo, un subregistro de lo que está pasando. Solo alcanzamos a registrar una parte de lo que está pasando. ¿Cuál fue la opción que tomamos? Transparentar el dato, que puede ser el dato más sincero, el dato más transparente que hay. Inscripciones de defunción en el registro civil. Sin que tengamos todavía todo el consolidado de las causas de muerte, eso ya se verá más adelante, pero al 31 de marzo hicimos un corte de la información del registro civil para decir, esta es la cantidad de defunciones inscritas. Eso lo que nos muestra es un incremento en la cantidad de defunciones, sobre todo en la provincia del Guayas. Es el único caso en donde sube el número de inscripciones, al contrario de lo que sucede en el resto del país, en donde este dato baja. En Guayas, en Guayas, este dato tiene un incremento muy significativo y una buena parte de este incremento puede atribuirse a COVID, aún si no se han hecho las pruebas. ¿Cuánto podríamos tener cifras más aterrizadas a la realidad sobre los fallecidos por COVID-19? Por ejemplo, Jorge Guátez decía que se recogieron cerca o poco más de 150 cadáveres. Sí, si es que hacemos un dato de cuál es el promedio de defunciones en Guayaquil, en circunstancias no COVID, en meses anteriores, antes de que llegue esta pandemia al país, teníamos 65 defunciones por promedio al día. Si queremos hacer un dato simple, sin mayor evidencia, más que la variación de este promedio, podríamos decir que lo que se encuentra sobre ese promedio tiene relación a COVID. ¿Cuándo vamos a poder tener la información que incluye el certificado de defunción en donde se ponen las causas de sospecha? Pues al menos vamos a necesitar tres o cuatro semanas para recuperar toda esa información, porque precisamente se ha simplificado la cantidad de papeles, de registros, de requisitos, para que esto no se convierta en un cuello de botella para los entierros, para las inhumaciones. Entonces, transcurrirán algunas semanas antes de que podamos clasificar causa de muerte, intrahospitalaria, extrahospitalaria, recoger la información de lo que pasa en el sistema de salud privado, pero mientras tanto vamos entregando paulatinamente la información con la que contamos. Entendemos que se van tomando medidas acorde a cómo se vaya desarrollando esta situación dolorosa, por cierto, pero ¿por qué se tuvo que esperar, por ejemplo, a que las personas dejen los cadáveres de las aceras para crear esta fuerza conjunta? El grupo de trabajo o el grupo de tareas se creó algunos días antes de esto. Hemos tenido casos muy dolorosos en Guayaquil, sobre todo porque es la ciudad que sufre con mayor virulencia esta pandemia. Hemos tenido casos muy dolorosos. Hace tres semanas el tema de recoger los cadáveres no era una tarea del gobierno, era una tarea que no se desarrollaba por parte de criminalística. Criminalística recogía solamente los casos de muertes violentas. Entonces hemos tenido que multiplicar por cuatro o por cinco la cantidad de personas dedicadas a hacer esta tarea. Hoy el tiempo de respuesta es un tiempo mucho más rápido. Ustedes saben que hay grupos enteros trabajando en esto. El ministro Guate da cargo directamente y hoy hemos mejorado nuestro tiempo de respuesta. Pero hace tres semanas esta no era una tarea del gobierno y hemos tenido que ir sumando personal para darnos abajo. Con el equipo que tiene ahora, ¿considera usted que es suficiente para lo que estamos viviendo o planean otro tipo de mecanismos? Estamos haciendo relevos e incrementando la cantidad de personas. Hace dos días se enviaron 60 policías judiciales adicionales para apoyar la tarea de criminalística para que podamos trabajar más horas con más vehículos, con los trajes, con la protección adecuada. También hemos ampliado los horarios de funcionamiento de los cementerios. Les hemos instado a las funerarias a hacer su trabajo. Estaban haciendo un trabajo reducido a la mitad o a un tercio del tiempo y todo esto era un obstáculo. Se simplificaron los trámites en el registro civil. Es decir, no solo la cantidad de personas, sino que hemos buscado lo que podría ser un nudo o un cuello de botella en todo el procedimiento para tratar de simplificarlo. ¿Qué esperamos? Esperamos que ya el tiempo de respuesta sea mucho más corto, como lo estamos logrando en estos días, pero todo dependerá de que controlemos la cantidad de contagios. En esta pandemia hay mucho que está en nuestras manos, que tiene que ver con la responsabilidad de cada ciudadano. Esperamos que ya el momento más alto, el momento de mayores contagios, de mayor cantidad de defunciones, ya haya pasado. ¿Cómo sabremos esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? Si es que todos cumplimos de mejor manera las reglas de aislamiento, porque si nos mantenemos en un dato tan alto o si es que los contagios se incrementan, los casos más graves y los casos de defunciones también se incrementan. Entonces, lo que tenemos ahora está respondiendo a la realidad de hoy, una dolorosa realidad en Guayaquil. Ojalá esto sea suficiente y en adelante lo que veamos ya es un descenso de casos, pero en buena medida depende de nosotros, todos. Y en ese sentido, con la adquisición de pruebas rápidas, ¿qué puede esperar la ciudadanía para no alarmarse tanto? Digo, un incremento, un repunte de casos confirmados, ¿qué podemos prever? Mientras más pruebas hayan y mientras más pruebas se hagan, vamos a tener más casos confirmados. Pero hay algo muy importante. La utilidad de las pruebas, la utilidad de estos mecanismos para salvar las vidas, tiene que ver con que yo recibo el resultado de mi prueba y actúo de manera disciplinada, me quedo en casa, tengo una mascarilla, me aíslo inclusive dentro de casa de otras personas para evitar nuevos contagios. No sirve de nada tener miles de pruebas adicionales si aún las personas que tienen la prueba no cumplen con el aislamiento. Ustedes escucharon al presidente hace algunos días decir que tenemos cientos, cientos de personas que después de recibir su prueba, no prueba rápida, prueba de laboratorio, prueba de PCR, en donde le decían ustedes positivo, después de eso salía de casa. Entonces, la utilidad de las pruebas rápidas está en que al saber mi estado de salud, yo cumpla con las disposiciones y cumpla con las instrucciones de manera muy estricta. No van a servir las pruebas si teniendo yo el resultado no cumplo con las instrucciones. Entonces, también las pruebas son un indicador, pero que luego tiene que llevar la responsabilidad a cada uno de nosotros para que quien está contagiado no solamente vigile sus síntomas, llegue a tiempo a un hospital, sino también para que tome todas las medidas para no convertirse en un nuevo propagador de contagios. Porque en ese aspecto la realización de pruebas a la mayoría de la población ha sido elogiado por la Organización Mundial de la Salud en países, por ejemplo, como Corea del Sur, Alemania, que ha sido una estrategia para mitigar esta pandemia. ¿Considera usted que de pronto aquí sí se tuvo problemas al inicio en la realización de las pruebas? ¿Se debieron haber hecho mucho más en primer estadio? Me escuché un poco cortado, pero creo que nos referimos al tema de las pruebas. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ha dicho pruebas, pruebas y más pruebas. El ministro Ceballos, el ministro de Salud, lo ha anunciado el día de ayer. Hemos triplicado nuestra capacidad de hacer pruebas desde el sector público. Está multiplicada por tres la capacidad de hacer las pruebas. En el sector privado también hay quienes están realizando estas pruebas. Todo se integra en una plataforma de vigilancia epidemiológica para tener los datos, para saber lo que está pasando. Y, por supuesto, también en los próximos días vamos a tener a empresas, a municipios, que empiezan a hacer pruebas no solamente diagnósticas, sino de antígenos, para que cada persona, según el tipo de prueba y según su situación, tenga un manejo distinto. Una cosa será la prueba que me dice que soy positivo y tengo que aislarme y tengo que cuidarme. Otra cosa será la prueba que dice que ya he estado expuesto al virus y que, por lo tanto, ya puedo retomar algunas actividades con cierta normalidad. Estamos trabajando para que todos tengamos claro también cuál es el resultado de cada tipo de prueba. Cuidado vayamos a confundir las pruebas. Cuidado vayamos a creer que toda persona que da positivo necesita ir a un hospital. Hay un protocolo para el manejo. La mayoría de personas que dan positivo se recuperan en sus casas. El aislamiento, en principio, es un aislamiento domiciliario para que dejemos espacio en los hospitales para las personas que tienen una situación grave y que van a requerir atención médica. Entonces, todo esto, las pruebas, la información, el acceso a esta información, tiene que servirnos, pero al final hay una gran responsabilidad que recae en cada ciudadano. Por eso la información es tan importante. ¿Al momento se mantiene hasta el 12 de abril la suspensión de la jornada laboral o qué se está analizando y cuáles serían las provincias donde se adopten otras medidas? Hasta el momento se suspende las medidas como las tenemos ahora, un toque de queda temprano, una prohibición o una restricción muy fuerte de circulación, hasta el 12 de abril. Pero las clases están suspendidas durante todo el mes de abril. El transporte de pasajeros interprovincial e internacional también está suspendido ya durante todo el mes. Y habrá que evaluar cuáles son las medidas que podemos tomar en unos pocos días. ¿Qué queremos hacer? ¿En qué estamos trabajando? Estamos trabajando en diferenciar las diferentes fases de contagio en las que está cada provincia en el país. Algunas provincias luego del 12 seguirán en rojo, probablemente la mayoría de provincias luego del 12 seguirán en rojo. En los lugares en donde haya menos casos, en donde todavía se encuentren los casos dentro del contagio primario, que se puedan hacer cercos epidemiológicos, algunas actividades podrán retomarse, pero cada lugar podría tener su propio pico, su propio momento de gravedad. Así que lo más importante es no confiarse. Lo que necesitamos es lograr un equilibrio entre aislamiento, entre quedarse en casa y mantener funcionando las actividades esenciales para la vida, para el funcionamiento de las ciudades, pero también para la supervivencia de la economía. También para que las industrias puedan seguir pagando sus cuentas y sus roles de pago. Entonces hay que lograr ese equilibrio, vamos a trabajar en ese equilibrio, pero mucho ojo con esto. Transcurrirán meses, transcurrirán meses antes de que pensemos en una situación que se asemeje a la normalidad que vivíamos hace poco. No significa que llega una fecha y que al día siguiente todo va a ser como estuvimos en enero o febrero. Estamos muy lejos de ese momento. El mundo entero está discutiendo y está aprendiendo a vivir en lo que será la nueva normalidad luego del COVID, así que tenemos que adaptarnos y prepararnos para eso. Los eventos masivos no se podrán hacer por mucho tiempo. Las actividades que se puedan postergar, que se puedan hacer desde casa, que se puedan hacer en línea, tendrán que postergarse. Y el aislamiento seguramente se mantendrá muy estricto para personas de más de 60 años y quienes tienen enfermedades preexistentes. Estamos trabajando en todos esos escenarios. Ministra, ¿por qué se descartó el toque de queda durante las 24 horas, especialmente en la provincia del Guayas, en Guayaquil, que es la ciudad más afectada? Siempre analizamos las medidas y tomamos las que son las apropiadas desde el punto de vista de salud y también las que son posibles desde el punto de vista de lo práctico. Hay muchas actividades que se realizan en el día a día en las ciudades. La provisión de alimentos, la provisión de medicinas, los servicios básicos, la recolección de basura, el agua potable, la electricidad, los sectores estratégicos, quienes se aseguran de que todos en el país tengamos electricidad, que tengamos gasolina, que tengamos gas. Son muchas actividades que no se pueden suspender porque provocarían otros problemas conectados con ellas. Entonces, la medida, insisto, la medida que tratamos de sostener en el país para la que pedimos el apoyo de la ciudadanía es una medida que equilibra el aislamiento, que restringe al máximo el movimiento y al mismo tiempo que asegura que estas cosas esenciales, la seguridad, la alimentación, la salud, los sectores estratégicos, los servicios funerarios, que todo esto pueda seguir funcionando, interrumpir todas esas actividades durante un número de días podría provocar nuevas aglomeraciones antes y después de ese periodo. Por eso es que tratamos de ser muy cuidadosos y tomar estas decisiones con los expertos y con las proyecciones que tenemos. Ministra, por cuestión de tiempo al aire, tengo dos últimas interrogantes. Me gustaría que las pueda responder de manera breve. La primera es si habrá algún tipo de restricción para la adquisición de mascarillas N95 a la ciudadanía en general. Y otra es cómo se dará el proceso de cobro de multas a las personas que irrespeten la restricción de movilidad. ¿Cómo se va a garantizar que en efecto sean estas personas las que paguen? Las multas van a venir con los servicios básicos o directamente por procedimientos de coactiva para cada ciudadano. Es parte de lo que dice el reglamento para que estas multas sean cobradas después de que se termine la emergencia, porque en este momento los servicios no se van a interrumpir. Pero luego, que no se sorprendan si se encuentran con multas grandes, significativas, porque hay que tener mucho cuidado y son actitudes que realmente ponen en riesgo la vida de todos. Con los servicios básicos se cobrarán la mayor parte de las multas. Y su segunda pregunta, o más bien dicho la primera pregunta, se refería a las medidas sobre mascarillas. Cada municipio tendrá que regular para poder encargar. En los públicos todos tengamos un cubrebocas. Una mascarilla, una mascarilla casera, una mascarilla de diferentes materiales. La industria local va a empezar a producir este material también. Pero hay un llamado importante. No las mascarillas que son para los médicos. Las mascarillas que son para los médicos, dejemos para los médicos. Para personas que están expuestas todo el tiempo a un posible contagio. Incluso policías, militares, el personal de criminalística que está encargado de esta difícil tarea. No es la misma necesidad que yo tengo para salir a hacer una compra unos minutos a la semana que la necesidad que tiene un médico. Entonces, la idea, más que una prohibición, es un llamado. Y en realidad un llamado a la conciencia que es parte importante en esta actividad. Ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Le agradecemos su intervención, Ministra, y esperamos contar con usted en otra ocasión. Seguro, gracias a ustedes.